Señoras, señores, en la Ciudad de México detienen a cinco presuntos integrantes de una banda de secuestradores que ofrecían el servicio de taxi seguro en la zona de Polanco. Tras el accidente en el juego mecánico La Quimera, el gobierno de la Ciudad de México revoca la concesión a la empresa que operaba la feria de Chapultepec. Hubo un tema de mantenimiento que no fue atendido, ni siquiera se cumplieron las normas del propio parque. Con poca afluencia, desorganización y sin credencial de elector se realizó la consulta ciudadana impulsada por el Congreso de Baja California sobre la posibilidad de cambiar el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla de dos a cinco años. Una auténtica burla a la consulta. ¿No se necesita la credencial entonces para adverter esto? No, no le estamos pidiendo la credencial, nada más su nombre, sus apellidos y su domicilio. Y todo listo en la Cámara de Diputados para que la reforma que tipifica como delincuencia organizada la compra y venta de facturas falsas y la utilización de empresas fantasmas tenga como resultado prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal entre los temas medulares. La madrugada del domingo se registró un incendio en el edificio Zacatecas, en Tlatelolco. Una persona falleció, 20 fueron rescatadas y otras 300 fueron desalojadas. El fuego inició por una falla eléctrica en el piso 17. El sábado por la noche falleció el papá del canciller Marcelo Ebrard, el arquitecto Marcelo Ebrard Maure, a los 90 años de edad. Diversos funcionarios, empresarios y actores políticos manifestaron sus condolencias. El velorio se realizó ayer en una funeraria de la Colonia del Valle. En Chiapas, un grupo de migrantes africanos naufragó en una pequeña embarcación en Ignacio Allende, Puerto Arista, municipio de Tonalá. Dos de ellos murieron, otro más está desaparecido y ocho fueron rescatados con vida. Tenemos varios sistemas, tenemos sobre todo sistemas tropicales que pensábamos que ya nos habíamos librado de ello, pero no. Hay uno en la región noroeste, por supuesto se ve totalmente complicado, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas y hasta Coahuila. Y tenemos otro en zonas del sureste mexicano, que también puede evolucionar a ser depresión tropical. Ya esto está como un poco más cercano a la frontera sur Guatemala-Chiapas. Y pues por ahí vamos a empezar con tormentas fuertes, pero además hay un sistema frontal. Entonces, luce complicado el panorama de lluvias en el país. Para que lo tome en cuenta, además de un poquito de frío ya por la mañana, nada más hay que salir abrigadito. Muy bien. Y bueno, por supuesto que no sé si usted estuvo enterado, pero este fin de semana se realizó una burla auténtica, un acto bufo sin duda, que fue la consulta ciudadana para saber si los Baja Californianos aprueban o no, el que pudiera cambiarse el periodo del mandato del recién electo gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años. Por supuesto que antes de la consulta hubo posturas. El presidente López Obrador señaló que no hay imposición. El INE dijo que no había reglas claras, pero finalmente se llevó a cabo este ejercicio. De verdad que bueno, podría ser un acto cómico con muchas deficiencias. Pero bueno, habrá que esperar para saber cuántos participaron. No se pedía credencial de elector, entre otras irregularidades. La pregunta del día. Cinco de la mañana con cincuenta y seis minutos en este momento. Ya lo sabe, iniciemos semana. ¿Qué le parece si convivimos a través de redes sociales? Síganos y participen en nuestras preguntas del día. Mientras, le cuento cómo nos fue el viernes. La pregunta era, ¿compraría un arma de fuego y la tendría en casa para protección? El resultado final, el siguiente, 78% dijo que sí, 22% nos dijo que no. Hoy nuevamente, arroba imagen sea, está muy fácil, con Z, síganos en Twitter e Instagram. Y en Facebook, imagen noticias con Francisco C. Dígame, ¿el uso o fabricación de facturas falsas debe ser considerado un delito grave? ¿Sí o no? Abre los ojos, es nuestro hashtag, hay que utilizarlo al momento de compartir su opinión en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos arrancando con toda la información. Quédese hasta las ocho de la mañana, hacemos una pausa y volvemos. Anoche en la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía de Iztapalapa, una familia que viajaba en su automóvil fue baleada por un sujeto desde una motocicleta en marcha. Un hombre quedó muerto en el asiento del conductor. Además, una menor de siete años fue trasladada al hospital con una herida de bala en la cabeza. Sobre el pavimento quedaron al menos diez cartuchos percutidos. Un muerto y trescientas personas desalojadas fue el saldo de un incendio que se registró en la madrugada del domingo en edificios Zacatecas de la unidad habitacional Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició por una falla eléctrica en el piso 17. Las llamas consumieron los departamentos de los pisos 18, 19 y 20. Los bomberos lograron rescatar a 20 personas quienes no requirieron ser trasladadas a un hospital. Donde también se registró un incendio fue la central de abasto de Iztapaluca, en el Estado de México. El percance ocurrió la noche del sábado pasado. Por más de 40 minutos, bomberos de Iztapaluca trabajaron para sofocar un incendio que se registró en el interior de la central de abasto de Iztapaluca, en el Estado de México. De acuerdo a los datos recabados por la Policía Municipal, el incendio, cuyas causas se desconoce, se inició en el área de frutas y legumbres alrededor de las 22 horas del sábado, provocando que más de 20 puestos en una superficie de 250 metros cuadrados se quemaran en su totalidad. Los bomberos, que fueron alertados por los vecinos al 911, atacaron el fuego por varios frentes para evitar que se propagara a otros locales. Las labores titánicas de los traga humo fueron apoyadas por pipas de agua para sofocar el fuego que por varios minutos se salió de control. Las calles aledañas a la central de abasto fueron cerradas a la circulación por la policía para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia y los bomberos. Personal de Protección Civil de Iztapaluca dialogaron por varios minutos con los locatarios, quienes intentaban entrar a la central de abasto para ver su mercancía y los daños ocasionados. Los primeros reportes de las autoridades señalan que no hubo personas lesionadas por el incendio, que al parecer se inició por una veladora prendida dentro de un local. Ahí mismo en el Estado de México, pero en el municipio de Chimalhuacán, se registró una fuerte explosión paradójico en una estación de bomberos. Pues eran más o menos aproximadamente como las 11.30. Se escuchó una explosión muy fuerte y empezaron inmediatamente a caer los vidrios. Un fuerte estruendo estremeció las viviendas aledañas a la estación de bomberos de Chimalhuacán, en el barrio Alfarero, en donde al parecer hizo explosión juegos pirotécnicos que tenían a resguardo el cuerpo de Vulcanos. Tenemos una explosión, no tenemos datos evidentes cuál haya sido la razón por la que se presentó esta explosión. En este momento tenemos cuatro domicilios afectados únicamente en lo que es la fachada. Sin embargo, se va a hacer un estudio minucioso, seguramente por parte de la entidad en donde se presentó este evento. El estruendo provocó daños en viviendas, principalmente en vidrios y puertas. Mire, yo le quiero mostrar que mi puerta de la entrada está botada y las cuarteaduras en la parte de la puerta de arriba también y esta pared igual. Igual se cuartearon todas por la misma explosión. La calle más afectada, Ocotzol, por lo que ya se realiza un censo para que las autoridades cubran las afectaciones provocadas por la explosión. Aparentemente ya son los del municipio los que se van a hacer cargo de estos daños. Y sí, ya vinieron a tomar fotos, medidas, vinieron los de servicios de vialidad pública, ya pasaron a tomar fotografías. Ahorita acaban de mandar ya los herreros para que estén checando vidrios y marcos. Para Imagen, con información de María de los Ángeles Velasco. Cambiando de tema, este domingo agentes de la Procuraduría Capitalina detuvieron en la Alcaldía de Gustavo Amadero a Edilberto N., quien se desempeñó como subsecretario de Egresos de la Junta General de Administración del Gobierno de la Ciudad de México. Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, este exfuncionario está acusado del desvío de más de tres millones de pesos. Después esto fue corregido y se hablaba ya de más de 40, 48 millones de pesos. Ulises Lara, vocero de la Procuraduría General de Justicia, informó que Edilberto Chávez fue trasladado al reclusorio Sur, donde un juez de control determinará su situación jurídica. Prefirieron el dinero fácil antes que prepararse y esforzarse, como lo hacen millones de mexicanos. Policías de investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una banda de secuestradores, de presuntos secuestradores, integrada por dos mujeres y tres hombres, la mayoría con apenas 18 y 19 años de edad. De acuerdo con las investigaciones, ofrecían el servicio de taxi seguro con dos vehículos en la zona de bares de Polanco, en donde sus principales víctimas eran jóvenes, a quienes abandonaban horas después en los límites con el Estado de México. Y en redes sociales circulan las fotografías de los dos presuntos sicarios que asesinaron al dueño del bar Zíngaro, ubicado en la zona rosa. El hombre y la mujer ingresaron al establecimiento y, sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones. Cabe mencionar que en este lugar, el cual ha sido clausurado por lo menos en cinco ocasiones, acostumbran reunirse distribuidores de drogas, sicarios y miembros de la Unión Tepito. Y luego del accidente en el juego mecánico de la quimera, en el que murieron dos personas y dos más resultaron heridas, se dio a conocer que fue revocado el permiso de funcionamiento a la feria de Chapultepec. A través de un comunicado, el Parque de Diversiones expresó su confianza en que las diferentes instancias analizarán la situación y se emitirá una resolución con estrigo apego al derecho, al tiempo que reiteró su colaboración para esclarecer las causas del accidente. Y sobre la cancelación del permiso a la feria, esto explicó sobre la determinación la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. A la operadora de desarrollo humano Chapultepec, SADCB, se le quitó el permiso de operar por una cuestión de interés público, pues el accidente ocurrido en el juego quimera, donde dos jóvenes perdieron la vida, se debió a una falta de mantenimiento del juego y la empresa deberá enfrentar responsabilidades penales, dijo en entrevista a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues hay una parte que es a través del sistema penal acusatorio, porque hay responsabilidades y son responsabilidades penales. Nos dio la procuradora el informe y pues realmente no fue un accidente, hubo un tema de mantenimiento que no fue atendido, ni siquiera se cumplieron las normas del propio parque, entonces a nosotros nos corresponde que estas zonas que son concesiones o permisos administrativos del propio gobierno, de la ciudad, de áreas que son propiedad del gobierno, el suelo, y que se dan en concesión, pues que operen adecuadamente. En cuanto a la afirmación de la empresa de que llevaron a un perito internacional certificado, el primero de octubre a la feria de Chapultepec y las autoridades no permitieron la entrada, la jefa de gobierno comentó. Sí, pero ni siquiera lo hicieron a través de los mecanismos legales adecuados, ellos tendrían que haberlo presentado dentro de la carpeta de investigación para que el propio Ministerio Público abriera la posibilidad de un peritaje que ellos plantean. El día que llegaron a la feria se estaba realizando el peritaje por parte de la Procuraduría, entonces para evitar que se resguardara la escena de los hechos, la Procuraduría no permitió la entrada de nadie más que de sus peritos. Sheinbaum destacó que una vez que termine el proceso legal, iniciará la licitación internacional para un parque de diversiones en el mismo lugar, y afirmó que cuatro empresas han expresado que están interesadas. Cuando se le preguntó si el desarrollo humano Chapultepec S.A. de C.V. podría participar en la licitación, respondió que esa empresa tiene responsabilidad penal y administrativa por el accidente que cobró la vida de dos personas en la feria de Chapultepec. Para Imagen, con información de Georgina Olson. Y las ferias no viven su mejor momento. Este fin de semana, en la feria de San Francisco de Pachuca, Hidalgo murió una pequeña de apenas cuatro años. De acuerdo con las primeras investigaciones, habría recibido una descarga eléctrica mientras se encontraba en el juego mecánico Safari, el cual fue clausurado. La menor que perdió la vida era hija del operador del juego. ¿Y qué le parece si vamos a los dineros? En Asia, Tokio permanece en 21.798.87 puntos. Hong Kong sube 0.81%. En Europa, Londres gana 0.84%. París sube 1.73%. Frankfurt avanza 2.86%. Madrid gana 1.86%. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 26.816.59 puntos. El Nasdaq, 8.057.04 unidades. La bolsa mexicana, 43.214.60 puntos. Los billetes. El dólar, 18.80 pesos a la compra y 19.59 pesos a la venta. El euro, 20 pesos con 59 centavos a la compra y 21 pesos con 68 centavos a la venta. Petróleo. El West Texas, 54.80 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 60.60 dólares por barril. La mezcla mexicana, 50.36 dólares por barril. La reforma para tipificar como delincuencia organizada la compra y venta de facturas falsas y la utilización de empresas fantasmas será aprobada mañana martes en la Cámara de Diputados, confirmó Mario Delgado, coordinador de la bancada de Moren. El también presidente de la Junta de Coordinación Política mencionó que la actual administración busca terminar con la corrupción que dejaron las administraciones pasadas. La minuta será discutida en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Justicia y será votada en el Pleno de la Cámara. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2018 la autonomía financiera de las entidades federativas llegó a su nivel más bajo de los últimos siete años al reducirse la relación de ingresos propios en ingresos totales en 0.4 puntos porcentuales. El Inegi detalló que este indicador se ubicó en 12% para 31 estados, excluyendo a la Ciudad de México por la reducción de ingresos propios. Los estados han tenido que recurrir a la contratación de deuda que aumentó de 7.4 a 7.6 puntos porcentuales de los ingresos totales en el último año, además de pedir mayores recursos federales que subieron de 80.2 a 80.4. Y en Noticias del Mundo, Paco, ya se los adelantamos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, e indígenas alcanzaron un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace 12 días en ese país. Que deja sin efecto el decreto 883. El gobierno de Ecuador y el movimiento indígena alcanzaron el domingo un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace 12 días, luego de que se derogó el decreto que hizo que los combustibles subieran hasta 123% por la eliminación de los subsidios. Un acuerdo no significa ganarlo todo, un acuerdo significa ceder, ceder algo. Por eso digo que poco queda por decir. Qué bueno, qué bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido ha sido la de la paz. Tras el acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas en todo Ecuador y ambas partes se comprometieron a restablecer la paz en el país. Con esto, decirlo a todos los presidentes de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, informar a todas nuestras bases que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios. Por la libertad. El presidente Lenín Moreno y el líder de la CONAIE, Jaime Vargas, se reunieron más de cuatro horas el domingo en Quito. Una comisión de ambas partes elaborará un nuevo decreto sobre el tema, también con la mediación de la ONU y la Iglesia Católica. El 2 de octubre se desató descontento social, luego de la eliminación de subsidios a combustibles mediante un decreto presidencial. El presidente instauró el 3 de octubre estado de excepción para que las Fuerzas Armadas intentaran restablecer el orden. El sábado, tras el aumento de los disturbios, se ordenó toque de queda y la militarización de Quito. Las manifestaciones dejaron siete muertos y 1,152 detenidos, según la Defensoría del Pueblo. Antes del anuncio del acuerdo, seguían las protestas con enfrentamientos entre las Fuerzas del Orden y los manifestantes. Muy buenos días, Marlene Stahl, amigos de Imagen Sea. Qué buen lunes, fíjense nada más. Una imagen de satélite complicada, pero además nos está mostrando lo que octubre nos tenía que mostrar, que eran los sistemas tropicales, por ejemplo, que tenemos aquí en la región noroeste, los que tenemos en el sureste y suroeste mexicano, pero además la llegada de los frentes fríos, la convivencia de estos dos sistemas, que aparte son de distintas temporadas, pues está interactuando en territorio nacional. Vemos que por aquí, más al occidente del Golfo de México, se quedó el sistema frontal número cuatro. No va a haber mayor tema si acaso algunos vientos en promedio, los 40 a los 50 kilómetros por hora en la zona costera de Nuevo León, perdón, de Tamaulipas y hacia Nuevo León, de igual forma hacia la zona costera de Veracruz. Y aquí en la región noroeste, esto es importante explicarlo, está una zona de inestabilidad, la cual tiene potencial para convertirse en una depresión, en el transcurso de las próximas 48 horas. Claro, sus bandas nubosas son amplias y están extendidas ya en toda la región noroeste, generando lluvia. Lo vemos en la zona sur de Baja California, zona sur de Sonora, prácticamente todo Sinaloa, en el estado de Chihuahua, cubierto de nubes de igual forma Durango, Zacatecas y Coahuila. Mientras que en el centro del país y en el Valle de México, también continuaremos con celdas de tormenta para el día de hoy. Y en zonas del sureste, todo lo que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, cuidado. Tenemos pronóstico también de lluvia intensa, gracias a estos sistemas que tienen posibilidad de convertirse en depresiones tropicales. Ahora vamos a ver las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Lo que nos espera en la región noroeste, con cielos parcialmente nublados, vemos en Tijuana una máxima de 22 grados, Mexicali 32, con cielos despejados, Hermosillo y Sonora, usted lo veía en la imagen de satélite, luce complicado, con una máxima de 27. La Paz está nublada y el pronóstico de Chubasco sigue latente, Mazatlán, Sinaloa en 32, Durango 28, en Chihuahua capital 25, con tormentas fuertes para hoy. Monterrey, Nuevo León, el noreste mexicano, solamente vientos por arriba de los 40 kilómetros por hora, pero cielos parcialmente nublados, mientras que Zacatecas se mantiene con sol, al igual que en San Luis Potosí, muy bajo el potencial de lluvia. ¿En dónde está alto? En el occidente centro del país, lo veíamos prácticamente Sinaloa, Nayarit, Jalisco, entonces, bueno, Vallarta, 33 grados, Guadalajara se mantiene en 29, con cielos parcialmente nublados, en la Ciudad de México y en Morelia se mantienen 26 grados, aunque el potencial de algunos chubascos se mantiene latente para la tarde-noche, Acapulco, Guerrero, 30 grados centígrados, sin posibilidad de lluvia, mientras que en Veracruz, en Campeche, se mantienen tormentas eléctricas para el día de hoy, pero Oaxaca, Chiapas, Mérida y Cancún mantendrán cielos parcialmente nublados, con temperaturas alrededor de los 30 y los 35 grados centígrados, hasta que evolucionen estos sistemas, vamos a tener una condición de lluvia más intensa cercano a Chiapas, a Oaxaca y a Guerrero. Y bueno, pues hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en Imagen C, ya no le cambie. Y en política el que no cae resbala y si no hay que preguntarle al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. El sábado, mientras esperaba a la jefa de gobierno para encabezar una jornada de limpieza y rehabilitación de espacios públicos, decidió subirse una patineta e intentar bajar una rampa y sí la bajó, pero de nalgazo. Bueno, no justamente sobre la patineta, por fortuna el hecho quedó solo en la anécdota, los hechos ocurrieron en un parque del camellón de la calzada Plutarco Elías Calles. El sábado por la noche falleció el papá del canciller Marcelo Ebrard, el arquitecto Marcelo Ebrard Maurey, a los 90 años de edad. Así lo dio a conocer el propio canciller a través de su cuenta de Twitter. Escribió que estuvo acompañado por el cariño de la familia que formó que fue un padre ejemplar, ciudadano íntegro y patriot. Desde Baja California, el presidente López Obrador lamentó el fallecimiento del padre del canciller, a quien manifestó sus condolencias. Aquí recibí la noticia y le mando un abrazo fuertísimo. Hacía la noticia de que murió el papá de Marcelo Ebrard. Le mando, repito, un abrazo fraterno. Distintas fueron las personalidades que manifestaron sus condolencias a Marcelo Ebrard. Aprovecharon las redes sociales para expresar sus mensajes. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, le envió un abrazo solidario. El secretario de Marina, Rafael Ojeda, se sumó a la pena y le deseó una pronta resignación. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, le deseó que el recuerdo de su vida fructífera y sus enseñanzas permanezcan siempre a su lado. El subsecretario y negociador comercial para América del Norte, Jesús Seade, hizo lo propio y recordó que el padre del canciller fue un hombre ejemplar. El embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, también se sumó a las condolencias y manifestó su solidaridad con Marcelo Ebrard, lo mismo que Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Ayer se realizó el funeral del señor Marcelo Ebrard Mauré en una funeraria de la Colonia del Valle. Asistieron los secretarios de Gobernación Olga Sánchez Cordero, de Marina Rafael Ojeda, de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Turismo, también Miguel Torruco, también el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal y el director general de Telmex, Héctor Slim, además de diversos funcionarios y actores políticos que enviaron arreglos florales a la familia del canciller. En otro tema, el sábado, al llegar al aeropuerto de Los Mochis en Sinaloa, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la consulta ciudadana para avalar o no la ampliación del mandato de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California de dos a cinco años. Él señaló que la última palabra la tendrá el Poder Judicial. Luego, a través de Twitter, reiteró que será la Suprema Corte la que decida. Dijo antes, eso se hacía por dedazo, pero ahora hay Estado de Derecho. En ese sentido, pidió a través de telegrama, fax, correo electrónico, como sea, que alguien le avise a los conservadores, como les llama, que las cosas ya cambiar. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, se sumó a los llamados para derogar la llamada Ley Bonilla allá en Baja California. Asegura que esto es un asunto de interés nacional. El organismo empresarial subrayó que en la entidad están a prueba las bases fundamentales del sistema democrático y las reglas primarias del acceso legítimo al poder. Al respecto, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que la consulta de la Ley Bonilla que tuvo lugar este domingo carece de base legal y que las preguntas a mañanas realizadas inducían el sentido del voto. Y esto sucedió pese a que el pasado 12 de octubre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que el mandato de Jaime Bonilla debe de ser de dos años. Y mire, justamente así transcurrió la jornada de la consulta allá en Baja California. ¿Qué cree? Las irregularidades aparecieron por todos lados. ¿Gusta participar? Consulta ciudadana para el gobernador. Con poca afluencia de participantes se desarrolló la jornada de la consulta ciudadana impulsada por el Congreso del Estado en Baja California para conocer la opinión de los residentes del Estado sobre la posibilidad de cambiar el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla a cinco años en lugar de dos como originalmente fue votado en las pasadas elecciones. Pues yo voté por dos años porque es lo que desde originalmente se había planeado. No le cayó a esta persona como sorpresa que debería ser su mandato para dos años. Existió cierta desorganización en el procedimiento ya que no en todas las casillas se solicitaba la credencial de elector ni existió un control estricto para evitar que un ciudadano pudiera votar en más de una vez en distintos sitios. ¿No se necesita la credencial entonces para ejercer esto? No, no le estamos pidiendo la credencial nada más su nombre sus apellidos y su domicilio. Pero originalmente sí estaba contemplado que se iba a solicitar la credencial o nunca estuvo con eso? No sabría decirte esa información nosotros somos voluntarios y estamos aquí pues para ayudar a que se escuche la opinión de los ciudadanos. En el plano original se tenía contemplada la instalación de 250 mesas de trabajo en todo el estado aunque ciudadanos reportaron que no todas fueron colocadas y les resultó complicado encontrar el sitio para participar en el ejercicio. Pues desde las 9 de la mañana que pusimos la mesa están más o menos alrededor de dos minutos llega una persona a votar entonces tenemos una muy buena en que los ciudadanos están participando en esta área. Mira, es la primera vez que se hace aquí en Baja California una consulta ciudadana me parece muy bien que los ciudadanos sean los que participen los que voten. Las casillas o mesas de trabajo permanecieron abiertas hasta las 5 de la tarde una vez concluido el ejercicio las urnas fueron enviadas al Congreso del Estado. En Tijuana para Imagen Jorge Nieto Un muerto y 300 personas desalojadas fue el saldo de un incendio registrado la madrugada del domingo en el edificio Zacatecas de la unidad habitacional Tlatelolco en la Ciudad de México El fuego inició por una falla eléctrica en el piso 17 y consumió los departamentos de los pisos 18, 19 y 20 Policias de investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a una banda de presuntos secuestradores integrada por dos mujeres y tres hombres ofrecían el servicio de taxi seguro con dos vehículos en la zona de bares de Polanco Tras determinar que la falla en el juego mecánico La Quimera en el que murieron dos personas y dos más resultaron heridas se debió a la falta de mantenimiento el gobierno de la Ciudad de México revocó el permiso de funcionamiento a la feria de Chapultepec que operaba la empresa Desarrollo Humano Chapultepec S.A.D.C.D. Mientras esperaba la jefa de gobierno para encabezar una jornada de limpieza y rehabilitación de espacios públicos la alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada decidió subirse a una patineta e intentar bajar una rampa la alcalde sufrió tremenda caída sin sufrir alguna lesión En Jadiscu cuatro personas resultaron lesionadas por impacto de bala al ser atacadas mientras se realizaba una asamblea de Morena en el Distrito 9 en Guadalajara sujetos armados irrumpieron en la asamblea de la elección de la Dirigencia Nacional Estatal y Municipal y abrieron fuego Hugo Rodríguez Díaz delegado del partido en la entidad denunció que en ocho distritos se llevaron equipos de cómputo listados nominales urnas y boletas en la entidad de la ciudad por favor Lamentable, sin duda, que esto suceda con el partido que está en el poder. Morena condenó y exigió justicia por el ataque armado en Guadalajara y aseguró que no se detendrán estos actos de barbarie. Por su parte, la Fiscalía de Jalisco confirmó que también se registraron otras agresiones en Tlaquepaque y Puerto Vallarta. Además, en Sinaloa, Chihuahua y Baja California, las asambleas también presentaron conflictos. Este domingo, la gobernadora de Sonora, Claudia Pablo Vich, entregó su cuarto informe de gobierno al Congreso local. En este destaca los avances en materia de salud, educación e infraestructura. Además, reconoce que el reto en el Estado es mejorar la seguridad pública. Y un juez dictó un año de prisión preventiva en contra de Bernardo N., ex subsecretario de la Secretaría de Finanzas en la administración del ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Recién el pasado viernes, Bernardo N. fue detenido luego de dejar a su hijo en la escuela aquí en la Ciudad de México. Está acusado de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad. Y en Noticias del Mundo, desafortunadamente un nuevo tiroteo se registró, pero ahora en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. De acuerdo con la policía, seis personas de entre 14 y 27 años están siendo atendidas en un hospital tras ser heridas de bala. Informaron que de los lesionados, cuatro fueron reportados en condición estable. Hasta el momento no hay detenidos por los hechos, pero bueno, ¿qué se puede esperar? En un país en donde por cada 100 habitantes hay aproximadamente 120 armas. Y ahora nos vamos a Texas. Una mujer de raza negra murió cuando un policía le disparó por la ventana de su dormitorio. Esto después de que un vecino solicitaron una inspección para cerciorarse de que estaba bien. Y es que la víctima había dejado abierta una de las puertas de su casa y ya era muy tarde. Según el policía, disparó porque detectó una amenaza. Fue dado de baja administrativa mientras realizan una investigación. Imagina usted, está en su casa, tranquilo, y de repente se asoma un policía por la ventana y le da un tiro. Y en otra información, Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, rompió el silencio ante los ataques del presidente Donald Trump. Esto para reducir la presión sobre su padre, uno de los favoritos, para convertirse en el candidato demócrata en 2020. Según Hunter Biden, renunciará a los puestos en empresas extranjeras si Joe Biden es elegido presidente. Y el secretario de Defensa estadounidense, Mark Speer, anunció que el presidente Donald Trump ordenó la retirada total de las tropas de Estados Unidos del norte de Siria. Esto después de conocer que Turquía tiene la intención de expandir su ataque más al sur de lo planeado originalmente y al oeste. Y es que en esa zona las fuerzas turcas y kurdos se enfrentan actualmente. Y mira nada más, esta información es interesante. La madera de un vasto bosque sumergido en el agua de Ghana podría usarse para reconstruir la Catedral de Notre Dame, cuya famosa torre de aguja y techo fueron consumidos por las llamas durante un incendio en abril. De acuerdo con una compañía de ese país, la madera de ese bosque es mucho más fuerte que el resto porque ha sido preservada de la descomposición por las condiciones pantanosas del lago y porque ha comenzado a fosilizarse. Pero ya no han tardado las protestas pues dicen que esto también afectaría el ecosistema de la región donde sacarían aproximadamente los 1,400 troncos que se necesitan. Oiga, ¿y ha escuchado que las personas debemos dormir un mínimo de 8 horas para poder descansar bien? Pues en Estados Unidos una familia de 12 integrantes duerme solo 4 horas diarias por lo que científicos los han estudiado. Descubrieron que todos ellos compartían una mutación de un gen responsable del receptor adrenérgico y que dicha mutación solo afecta a una de cada 25 mil personas. El mismo grupo generó un modelo animal con roedores que tiene una mutación similar. Descubrieron que los ratones que dormían menos eran más activos y presentaban una mayor movilidad durante las 24 horas del día. Y bueno, pues para qué van a investigarlos tan lejos. Aquí hay cuatro ejemplares que también tenemos ese gen y dormimos solo cuatro horas. Y ahora nos vamos a Japón. Al menos 23 personas murieron a causa del tifón Haibis considerada la peor tormenta en 60 años. De acuerdo con fuentes oficiales los fallecimientos se debieron a deslizamientos de tierra e inundaciones. Hasta ahora otras 17 personas han sido reportadas como desaparecidas. Además de que al menos 12 han resultado heridas. Los servicios de trenes fueron reducidos a la mitad y más de mil vuelos fueron cancelados. Seis de la mañana con 49 minutos. Muy buenos días. Hoy amanecemos en la Plaza de Armas de Guadalajara y en Jalisco de ser un centro clave para el comercio en 1560. La Plaza de Armas pasó a ser un sitio de ejecuciones a finales del siglo XVIII y recientemente se usa para eventos artísticos o culturales. Ahí lo tiene. Le presentamos este amanecer todavía oscuro pero ya pronto estará saliendo el sol y clareando la mañana mientras pues disfrute con nosotros de Guadalajara. Y también tenemos amaneceres Andrés Cisantos. Así amanece desde el ejido Chocohuital municipio de Pijijiapan Pijijiapan, Chiapas. Saludos a todo el equipo de Imagen Sea y gracias por seguir despertando las mañanas en Imagen Televisión. Gracias a ti Andrés por compartir con nosotros esta imagen y también Manuel a Villalobos Reyes nos envía un bello amanecer en Aguascalientes y viva Aguascalientes. Gracias, qué lindo. Miren nada más qué belleza de fotografía. Y el último que vamos a ver venga, este es de José Alberto Vázquez. Dice, así amanece en Taxco. Saludos a Taxco y qué bonita foto. Gracias. Ya lo sabes, muy sencillo, tome una fotografía con su celular, la sube a sus redes sociales y nos etiqueta como arroba imagen sea para compartirla aquí en este momento con todo México. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos. No le cambie, está en Imagen Noticias. Un recorrido de ocho kilómetros, ocho estaciones y dos terminales. Todo esto con el objetivo de facilitar el traslado todos los días para las miles de personas que salen de casa desde muy temprano. La inversión será de aproximadamente cuatro mil millones de pesos, una inversión que por supuesto va a asumir el gobierno de la Ciudad de México. Esto lo dio a conocer Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y los trabajos comenzarán como ya les comento Paco, en los primeros meses del próximo año con el objetivo de disminuir los tiempos de traslado de las personas que salen de casa o que las que regresan posteriormente durante la tarde noche para evitar todos los conflictos que se registran a cualquier hora como podemos observar en este momento en la imagen de mi compañero Cuauhtémoc Lira. Es un caos desde muy temprano es muy complicado trasladarse a diferentes puntos aquí en Alcaldía de Iztapalapa ubicada al oriente de la Ciudad de México. Sin duda es una buena noticia Paco el trolebús elevado sobre la calzada de Armita de Iztapalapa esto sería un hecho ya lo estaremos observando el próximo año Paco. Pues ojalá que se pueda convertir en un paliativo para los problemas de movilidad que tiene esa zona de la ciudad que como lo dices es una de las zonas más densamente pobladas del mundo así que vamos a estar pendientes de la realización de este trolebús elevado mi querido Efraín es una zona muy complicada Paco por varios temas el tema de la inseguridad recordar también que la Guardia Nacional ya recorre todo este perímetro por el tema de inseguridad y el tema de movilidad también es muy complicado pero de eso y más estaremos al pendiente para informarlo a nuestro amable auditorio mi querido Paco un fuerte abrazo mandos de vuelta gracias mi querido Efraín Arguelles y mire la justicia en México a veces es todo menos eso justicia la delincuencia en este país cambia miles de vidas todos los días la de Omar estuvo a punto de ser una condena Omar volvió a nacer su vida pendió de un hilo se defendió de tres sujetos que lo iban a asaltar y fue detenido por intento de homicidio mi respuesta no instintiva fue vienen a matarme entonces tomo sus manos y redirijo las armas hacia otro lado para dónde qué punto tengo más fuerte bueno pues para el contrario a mí entonces empujo y esos tipos como locos empiezan a decir mátalo mátalo los policías me dijeron arrodíllate entonces yo dije bueno es por procedimiento de repente llegan unos tipos y pues me quitan las manos y me bajan la cabeza le digo oye estoy sangrando le digo déjame tomarme para que se me forme el coágulo acá me voy a desangrar o qué va a pasar entonces estoy yo arrodillado y pues ya a los minutos me levantan o sea me toman del pantalón y si me llevan sometido de qué me sometes no estoy armado yo soy la víctima me atacaron esos individuos qué está pasando el joven de 30 años estuvo tres días encerrado en la agencia del EVP donde se enteró de que lo enviarían al reclusorio cuando estaba yo ahí adentro yo decía bueno a qué horas me voy y qué haces pues preguntarle al que está a tu lado al oficial que te está cuidando o de repente otro oficial o algo así y todos me decían sí exactamente oiga qué sucede por qué estoy aquí le digo yo soy la víctima o sea tengo que declarar tengo que poner la denuncia y me voy a casa y me dice no chavo uno de ellos me dijo no chavo dice estás aquí por no eres la víctima dice eres el acusado o sea es tentativa de homicidio y ahí digo qué está pasando aquí al no comprender por qué estaba en calidad de delincuente cuando solo se defendió fue que buscó hacer el video para hacer público lo que estaba viviendo sentí primero una rabia tremenda o sea me invadió el cuerpo y dije qué está pasando aquí quise llorar quise gritar quise levantarme pero como he mencionado mi educación y mi mentalidad no es la del perdedor no es la del vencido es la del ganador entonces si yo no me mantengo con esa actitud yo creo que no hubiera ni grabado el video tras el ruido que se hizo en redes sociales y en los medios de comunicación Omar logró salir libre con la creencia de que sí existe la justicia aunque esté digamos así golpeado aunque esté muy fresco esto yo no he perdido el rumbo o sea te lo digo en ningún momento yo me he desesperado y he dicho voy a tirar todo por la borda o voy a bajar las revoluciones no al revés o sea me siento incentivado y me siento pues echado para adelante con más ganas de trabajar más y de abrazar la vida no Lilian porque te digo una cosa yo volví a nacer para imagen Lilian Hernández seguro alguna vez su proveedor de servicio de cable o el reparador de algún problema técnico le ha dado instrucciones vía telefónica bueno eso pasó en Hidalgo algo parecido solo que el servicio solicitado fue mucho más especial y delicado necesito que sostenga la cabeza con una sábana o una toalla necesito que dígale que puja puja no tienen que jalar al bebé nada más sosteniéndolo no tienen que jalarlo con indicaciones precisas de operadores de la línea de emergencias 911 y auxiliada por sus familiares Susana vio nacer a su bebé en la cama de su habitación pues fue un gran apoyo porque sin ellos pues que hubiéramos hecho y pues les agradezco a los paramédicos y pues a las personas que estuvieron allí ayudándome cuando estaba yo en labor de parto apenas había regresado de la clínica del IMSS del municipio de Tepeji del río Hidalgo cuando Susana comenzó a sentir contracciones constantes de inmediato supo que su bebé venía en camino su cuñada llamó al 911 para solicitar una ambulancia y mientras arribaba recibió instrucciones por parte del operador bueno me dijeron en un principio que ya la acostara porque ella sentía algo entre sus piernas pero como ya era muy continuo el mismo paramédico me dijo pues que ya se tenía que empezar a pujar porque ya se veía la cabecita venir del bebé tenía miedo porque dije que me va a pasar o que le vaya a pasar a mi bebé con temor y adrenalina a tope los familiares que auxiliaban a Susana escucharon un llanto el bebé ya había nacido ya? muy bien limpien lo primero que tienen que limpiar es la nariz y la boca pues alegría de ver que están bien de que pues no fue no pasó mayores cosas contamos con una herramienta tecnológica todos nuestros operadores telefónicos con la cual nos permite de primera instancia conocer la ubicación exacta donde está sucediendo el incidente y a la vez nos permite si el informante así lo autoriza ingresar o visualizar el video por medio de su teléfono y de la cámara de su teléfono esto nos permitió que el técnico en urgencias médicas pudiera visualizar de una manera adecuada cómo estaba la mamá y la forma en la que estaba naciendo el bebé el centro de control comando comunicaciones cómputo coordinación e inteligencia del estado de Hidalgo cuenta con técnicos en urgencias médicas para atender cualquier emergencia e incluso accidentes al mes ocurren de 3.000 a 4.000 llamadas de emergencias médicas en todo el estado para imagen Brenda Salas el pasado 14 de septiembre entraron en vigor en medio de Yucatán las reformas y adiciones al reglamento de policía y buen gobierno para castigar con multas y hasta 36 horas de arresto a las personas que acosen sexualmente a las mujeres en la calle estos han sido los resultados en Mérida Yucatán ya se castiga el acoso callejero desde que se aprobó la modificación en el reglamento de la policía y buen gobierno se han detenido a seis sujetos por haber faltado el respeto y tocar a una dama sin su consentimiento las afectadas deberán presentar pruebas y acudir primero a la policía municipal y depende de la gravedad ante un juez el castigo va desde las 36 horas de cárcel talleres de sensibilización hasta servicio comunitario en este caso somos creo yo uno de los primeros municipios y no es que el único a nivel nacional en regular este tema no estamos buscando ni detener ni sancionar lo estamos haciendo para también fortalecer y empoderar a la mujer que hoy tenga una alternativa para denunciar una conducta completamente reprobable entre las faltas se encuentra piropos silbidos besos bocinazos gestos obscenos comentarios sexuales tocamientos entre otros lo que había estado pasando es que cualquier persona podría gritarle cualquier cosa a cualquier mujer y pues las mujeres no tendrían absolutamente ningún espacio donde poder ser atendidas defendidas o sancionar a estas personas que al no ver al no haber ningún tipo de sanción pues era un deporte hacer diario este tipo de actividades y muchas de ustedes han sido víctimas o testigos de que esto ha pasado llevamos ya 6 detenciones no son conmutables por multa no nos interesa cobrar la multa nos interesa que dejen de hacerlo esto opinan los habitantes de la ciudad aunque es algunas horas que pasen ahí la verdad es como un escarmiento para ellos y para que no siga sucediendo esto porque la verdad es que de acoso puede pasar a otra cosa tengo amigas tengo mamá familiares hermanas y absolutamente todas han pasado por una situación mínimo de acoso entonces es un problema que se va alargando y va creciendo y si no salían esas medidas de protección y prevención si va a ser más grande el asunto estas sanciones solo aplican en la ciudad de Mérida esperan que con ello disminuya el acoso callejero con imágenes de Gabriel Pérez para imagen informó Flor Castillo una nueva tragedia en torno a los migrantes ocurrió en Chiapas la volcadura de una lancha dejó dos muertos las autoridades solo pudieron rescatar a 8 una lancha con motor fuera de borda naufragó con un grupo de africanos sobre el litoral chapaneco a la altura de la comunidad de Ignacio Allende del municipio de Tonalá Chiapas el saldo fue de dos personas muertas un desaparecido y ocho sobrevivieron de los cuales dos aún se encuentran hospitalizados se han encontrado dos cuerpos hasta el momento se han rescatado ocho personas del naufragio del día de hoy del accidente el día de hoy seguimos investigando hasta el momento encontramos ahorita un cuerpo más el único que podemos compartir hasta el momento la policía especializada sigue investigando los hechos tenemos la participación de la marina un segundo cuerpo apareció la tarde de este viernes en la zona Boca Barra fue encontrado por un pescador hasta el momento solo se ha identificado el cuerpo de uno de los fallecidos se trata de Monolcheo Nagú una lancha volteada de migrantes fue lo que encontramos temprano unos emigrantes que habían volteado y ahorita el cuerpo que sale que estaba desaparecido nosotros somos de Puerto Arista venimos a pescar temprano y ya nos percatamos de que la lancha se había volteado y que era de migrantes y tenían un cuerpo y ahorita pues ya es otro que sale si ahorita la marea alta fue que lo ayudó a salir al cuerpo el grupo de africanos habrían partido desde Oco San Marcos Guatemala y vía marítima burlaron la vigilancia migratoria en México pero al llegar a la altura de la comunidad Ignacio Allende en Tonalachapas la lancha fue volcada por el oleaje ocho lograron sobrevivir incluso los pescadores señalan salieron nadando y abandonaron sus pertenencias la Fiscalía General del Estado informó que el grupo de náufragos son originarios de Camerón e inició la carpeta de investigación correspondiente todos los sobrevivientes son mayores de edad y tras el rescate fueron trasladados al Hospital General de Tonalá donde más tarde seis fueron dados de alta y dos aún continúan recibiendo atención médica debido a la deshidratación que registraban pues exactamente no las vimos a todas verdad puesto que los inmigrantes pues tienen miedo de que los regresen no se dejaban ver se metieron se ocultaron ahí en el monte lo único que pudimos ver fue aquí el movimiento que quedó de las cosas chanclas ropas tiradas y todo eso pero hasta ahí nada más yo imagino que por sus propios compañeros con los que venían fueron los que lo sacaron sí ¿como qué hora está ahí eso pasó como a las cinco y media seis de la mañana tanto yo para imagen con información de Gaspar Romero mientras tanto otro grupo de migrantes que se encuentran en Chiapas intentó burlar a la Guardia Nacional para abandonar Tapachula y continuar el éxodo hacia los Estados Unidos el grupo de migrantes que iniciaron una caravana la mañana de hoy fueron interceptados por elementos de la Guardia Nacional luego de caminar varias horas y llegar a la comunidad de Xochitltepec en el municipio de Tuzantán al ver la presencia policíaca los migrantes huyeron hacia el monte y otros optaron por meterse a algunas calles de la comunidad de Xochitltepec desde el inicio de su caminar elementos del Instituto Nacional de Migración así como de la Guardia Nacional a bordo de vehículos los acechaban al llegar a Huabetán un grupo fue interceptado y los obligaron a subir a las furgonetas del organismo de migración en tanto la Guardia Nacional y elementos de la desaparecida policía federal cerraron el panseo en el crucero de Huizla a la altura de la curva El Diablo para evitar que continuara la caravana Yo que pensaba que México era un país demócrata entiende que debían de ayudar a los migrantes que estamos hace meses ahí en Tapachula yo mismo tengo ocho meses estar ahí y no veo resultados de los papeles Los migrantes luego de descansar en el municipio de Huabetán continuaron su camino hacia la cabecera municipal de Huizla Está llamado nuevamente el gobierno federal vamos a darle un voto de confianza vamos a hacer un censo de todos los que van acá hay mucho mucho ímpetu por otros que quieren seguir caminando ya les explicamos pero ya detuvieron al menos a 100, 150 gente estamos pidiendo hermano solo 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 no podemos no podemos avanzar estando todos juntos necesitamos esperar a las mujeres necesitamos esperar a las mujeres antes de partir las personas se concentraron en el parque central de la ciudad de Tapachula al filo de las 3 horas de este sábado se trata de centroamericanos que deambulaban y viven en lotes baldíos y casas abandonadas de la peliferia de la ciudad de Tapachula son originarios de Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua entre otros países algunos iban agresivos y caminaban en ese momento sobre la carretera panamericana del tramo Tapachula a Riaga para imagen Gaspar Romero y miren nada más así se las gastan nuestros servidores públicos de acuerdo con la denuncia en redes sociales el presidente municipal de Tessio y Tlán Puebla Carlos Peredo Grau autoriza a sus regidores a andar armados tal y como se aprecia en el video el nombre es Eduardo Antonio Ruiz Pasos regidor de obra pública del ayuntamiento muy valiente saca su arma su pistola y se la pone en la cabeza a otra persona quien se hace para atrás y se agacha yo no sé si habrá explicación para esto no vean nada más muy envalentonado yo soy macho y aquí tengo mi arma de verdad como estamos hartos de estos imbéciles no ni hablar Paco y en el mundo el Papa Francisco canonizó en la Basílica de San Pedro a Dulce López Pontes quien ya es la primera santa nacida en Brasil El Papa Francisco canonizó el domingo a Dulce López Pontes la primera santa nacida en Brasil la misionera fue proclamada santa frente a numerosos obispos religiosos y misioneros brasileños que participaron del sínodo para la defensa de la Amazonía conocida como la hermana Dulce entregó su vida al servicio de los necesitados y desarrolló una obra social en su natal Bahía donde fundó varios hospitales de caridad y una red de apoyo social que dirigió hasta su muerte en 1992 a los 77 años de edad la nueva santa alcanza la gloria de los altares gracias a dos curaciones inexplicables según el proceso de beatificación iniciado en 1999 los brasileños celebraron la canonización de la misionera la hermana Dulce hoy la santa Dulce de los pobres representa el amor la fe la caridad y todo lo que ella hizo aquí en la tierra y yo sé que ella está intercediendo en el cielo y que ahora veremos más milagros la religiosa que se reunió en 1980 y 1991 con el papa Juan Pablo II fue postulada al premio Nobel de la paz por el expresidente de Brasil José Sarney la santa nació en 1914 y pertenecía a la orden de las hermanas misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios y en noticias del mundo de la ciencia más de 300 científicos han respaldado una campaña de desobediencia civil destinada a obligar a los gobiernos a tomar rápidamente medidas para hacer frente al cambio climático la declaración fue coordinada por un grupo de científicos que apoyan una campaña de desobediencia que se inició en el Reino Unido hace un año lanzaron una nueva ola de acciones internacionales con el objetivo de que los gobiernos aborden la crisis ecológica causada por el cambio climático que por cierto en Washington hicieron que se llevaran a James Fonda a la cárcel y continúa la megasequía en Chile la cual ha provocado que los animales mueran de hambre y desnutrición de acuerdo con ganaderos tampoco se pueden cultivar porque no hay agua para regar la razón la intensa sequía que golpea al país sudamericano y que se arrastra desde hace menos de 10 años sin embargo esta temporada ha sido la más brutal de los últimos 50 años y el Tribunal Supremo Español condenó a 12 expolíticos y activistas catalanes por su papel en las iniciativas del movimiento independentista de 2017 el ex vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueiras fue condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos tras esto autoridades españolas desplegaron cientos de policías adicionales en la región nororiental en previsión del fallo judicial y mira nada más esta declaración que hizo el presidente de China Xi Jinping aseguró que cualquier intento de dividir a su país terminará con cuerpos aplastados y huesos rotos esto durante una visita de estado a Nepal las declaraciones del mandatario ocurren en el marco de las protestas en Hong Kong en contra de injerencia de Pekín las cuales ya superan las 18 semanas continuas y detalles del pronóstico del tiempo vemos esta imagen de satélite de territorio nacional donde hay mucho que explicar claro hay mucha actividad celdas de tormenta recuérdelo las más intensas en color rojo las más azules serían chubascos o solamente nubes las verdes se mantienen como de moderada fuerte intensidad entonces donde lo estamos presentando prácticamente Baja California Sur Sur de Sonora todo todo el estado de Chihuahua Sinaloa norte de Durango Zacatecas el occidente norte y el occidente norte de Coahuila está completamente afectado porque aquí se está formando un sistema al cual tiene potencial para hacer una depresión tropical entonces en el transcurso de estos días prácticamente en el transcurso de estas próximas 48 horas vamos a ver cómo evoluciona pues la cercanía de Baja California ya de verdad muy corta entonces las bandas nubosas sí están amplias más no sabemos si los vientos pudiesen agarrar un núcleo un poco más amplio aquí en zonas del litoral del Golfo de México Tamaulipas Veracruz perdón Tamaulipas no Veracruz Tabasco Chiapas Oaxaca mantienen celdas de tormenta y además otra baja presión la cual tiene potencial para hacer una depresión tropical y no solamente eso que las lluvias y los acumulados están prácticamente desde Chiapas y van a estar en los próximos cinco días también Chiapas Oaxaca Guerrero así que ahí viene la lluvia de nueva cuenta aquí mantenemos el frente frío número cuatro el cual no favoreció un muy marcado descenso térmico lo que sí es solamente cielos parcialmente nublados por la mañana ligeramente más frío y vientos que van a estar alrededor de los 40 kilómetros por hora hacia el noreste y oriente del país vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México Capitalinos que ya es lunes ya iniciamos la semana es un lunes donde la pregunta es ¿va a llover? pues no tenemos un potencial de lluvia muy bajo máximas de 26 mínimas de 12 eso sí ¿qué tal la mañana de 12 grados centígrados? está fríecita por la tarde tendremos un ambiente más cálido y así para el martes hasta el miércoles mantendremos un pronóstico de tormentas eléctricas cuidado ahora en Guadalajara Jalisco máximas de 29 30 grados centígrados lunes martes miércoles excelente clima por allá incluso hasta finalizar la semana casi finalizar la semana hasta el viernes mantendremos estas condiciones porque el fin de semana cambian ahora en Monterrey y Nuevo León el noreste mexicano con el ingreso de estos sistemas frontales que han sido como muy rápidos que además no han favorecido a diferencia del número 3 que sí generó cambios estos no favorecen mucho cambio para el lunes y martes pero hasta el miércoles mantendremos ya temporal de lluvias con máximas solamente de 27 grados mínimas de 18 en Puebla las temperaturas muy similares a las de la Ciudad de México y en general todo el oriente del país máximas de 25 mínimas de 12 con cielos parcialmente nublados para este lunes martes y el miércoles el miércoles se va a concentrar la mayor actividad de lluvia en el centro y oriente del país Tijuana máximas de 22 con mínimas de 12 cielos parcialmente nublados no se preocupe que tenemos un clima muy agradable de hecho vamos en aumento de 22 24 a 28 grados centígrados para la mitad de semana y así la vamos a finalizar casi en los 30 grados centígrados y en León, Guanajuato son 29 grados centígrados máximas mínimas de 12 con cielos despejados mucho calor en el Bajío lunes martes miércoles hasta finales de semana incrementamos el potencial de lluvia un poco hasta aquí el reporte vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Imagencia no le cambies la hora ya estaba marcada para estas ratas que fueron detenidas en el Estado de México gracias a la pronta respuesta de la policía porque ya lo saben que la base la apaga y es una nota es un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez es el momento justo en que un grupo de policías le cierre el paso con su patrulla a este auto para impedir que escape un grupo de delincuentes que operaban en el Estado de México y en la capital del país sucedió hace unos días en esta zona del territorio mexiquense en esta avenida que lleva de Toluca a Ciudad de México los agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México patrullaban la zona como lo hacen a diario para vigilar y cuidar a quienes viven y transitan por aquí pero además tenían la orden de estar pendientes pues sabían que en la zona operaba una banda dedicada a robar tarjetas en los cajeros automáticos ese día tuvimos la consigna operativa de que un grupo de desplazadores se encontraban operando en la zona de cajeros nos informan por nuestra frecuencia que a dos kilómetros de aquí se encontraba el vehículo reportado por lo cual avanzamos al lugar es el centro de monitoreo del Estado de México el C5 desde aquí un grupo de 250 operadores está al pendiente día y noche de solicitudes de emergencia monitoreos en tiempo real y seguimiento a grupos delictivos y fue aquí donde se generó la consigna para que estuvieran pendientes del grupo que robaba las tarjetas bancarias las cámaras de distintos bancos ya los habían captado dentro de las sucursales además los agentes sabían qué auto era el que usaban estos delincuentes y ese día el carro fue captado ahí se ve su paso en cuanto lo descubrieron se lanzó la alerta y los agentes fueron tras ellos cuando llegamos a este lugar detectamos que se encontraba el vehículo descendimos de la unidad para detener a estas personas los uniformados le cerraron el paso a los hombres que nada pudieron hacer para escapar así fueron cercados y finalmente detenidos fue justo en este punto donde los agentes de la policía finalmente detuvieron a estos tres hombres entonces descubrieron que dos de ellos eran originarios de Perú uno más de la ciudad de México si usted lo reconoce denúncelos se trata de los peruanos Valentín y Alan y del mexicano Miguel Ángel la coordinación desde el centro de monitoreo y la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México los llevó tras las rejas y es que el que la hace la paga para imagen Carlos Jiménez integrantes de la Guardia de la Guardia Nacional detuvieron en la Garita Internacional Puerta México en Nogales Sonora a un hombre de nacionalidad estadounidense que transportaba poco más de 3.900 cartuchos para armas de fuego de diferentes calibres al marcarle el alto al sujeto este intentó huir luego chocó y fue detenido y bueno en Baja California personal de la Fiscalía General de la República desmanteló un inmueble que operaba como un casino una denuncia anónima señaló que el lugar ubicado en el municipio de Playas de Rosarito no contaba con la documentación legal lo asegurado y el lugar quedaron a disposición del Ministerio Público Federal en los cabos Baja California Sur siete hombres de nacionalidad rumana fueron localizados por elementos de la Fiscalía General de la República en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración estos presuntos delincuentes eran buscados por la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense por cometer fraudes cibernéticos como robo a cajeros automáticos y clonación de tarjetas bancarias también se les investiga por trata de personas y extorsión en Sinaloa dos acciones de vigilancia de la Guardia Nacional fueron aseguradas más de 18 kilos de droga sintética cristal el primer hecho ocurrió en un puesto de revisión vehicular en la carretera Mazatlán Culiacán en donde fue localizada una maleta que contenía 10 kilos de droga al interior de un camión de pasajeros el segundo descubrimiento fue en una empresa de mensajería situada en Culiacán en donde perros entrenados localizaron tres paquetes con droga juntos sumaban más de 8 kilos el enervante fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público Baja California personal de la Fiscalía General de la República desmanteló un inmueble que operaba como casino una denuncia anónima señaló que el lugar ubicado en el municipio de Playas de Rosarito no contaba con la documentación legal Chiapas un grupo de migrantes africanos naufragó en una pequeña embarcación en Ignacio Allende Puerto Arista municipio de Tonalá dos de ellos murieron otro más está desaparecido y ocho fueron rescatados con vida Estado de México bomberos de Ixtapaluca sofocaron un incendio registrado en el interior de la central de abasto de ese municipio el incendio cuyas causas se desconocen se inició en el área de frutas y legumbres provocando que más de 20 puestos ardieran Hidalgo en la feria de San Francisco de Pachuca murió una pequeña de apenas 4 años la menor habría recibido una descarga eléctrica mientras se encontraba en el juego mecánico safari el cual fue clausurado y con motivo a la celebración del día de muertos sobre paseo de la reforma de la ciudad de México fue inaugurada una exposición de calaveras de grandes dimensiones la muestra es llamada Mexicranios 53 cráneos gigantes se exhiben en paseo de la reforma se trata de la exposición Mexicranios que fue inaugurada este domingo y que inmediatamente atrajo la atención de chicos y grandes incluidos los turistas extranjeros muy bonito venimos desde Costa Rica y la verdad es bonito apreciar la cultura como la expresan como conservan ahora si que sus raíces y no super bonito venimos a andar en bici y encontramos que las calaveras es una tradición mexicana pues un buen atractivo para todos los turistas que visiten México me gustó porque hay esqueletos de que las gentes las gentes hicieron los esqueletos y hay un esqueleto como una momia con alas atrás de él y como tiene unas venitas en la cara la exposición permanecerá hasta el 10 de noviembre se ubica en paseo de la reforma entre la glorita del ángel de la independencia y la glorita de la palma los organizadores estiman una afluencia de unos 5 millones de visitantes estas son de las cosas mágicas que tiene la ciudad de México exposiciones libres gratuitas artísticas de muy buen nivel en donde decenas de miles de personas se van a fotografiar alrededor de estas esculturas en donde es una promoción impresionante para la ciudad pero además es que la ciudad está marcando un hito en materia de las festividades de día de muertos para imagen Jonás López la historia del México independiente va de la mano con la formación del heroico colegio militar desde hace 196 años en esta institución se forman oficiales del ejército mexicano con valores disciplina honor militar y ahora con los recursos de la vida moderna aunque tiene madre y padre militares para la cabo de cadetes Irma Lorena Loza Melgoza no fue fácil ingresar al heroico colegio militar el año en el que concursé que fue en el 2016 fue mi segundo intento para entrar a un plantel militar un año anterior yo había intentado entrar aquí al colegio sin embargo no había quedado por el examen psicológico el heroico colegio militar se fundó un 11 de octubre de 1823 pero hasta 2007 se abrieron las puertas para la formación de mujeres cadetes en un plantel donde era el ingreso exclusivo para hombres el que nos den la oportunidad a nosotras como mujeres de pertenecer a este plantel nos demuestra que las mujeres también tenemos la misma capacidad que los hombres para desarrollarnos como futuros comandantes del ejército mexicano el capitán primero René Marcos Salgado cursó sus cuatro años como cadete del colegio militar en el servicio de intendencia ahora es instructor de la materia mando y liderazgo en las operaciones militares espero que salgan buenos oficiales que mantengan los valores que tanto trabajo le ha costado a este heroico plantel mantener durante todos estos casi 200 años que sean buenos buenos mexicanos buenos líderes buenos conductores de hombres que es para lo que están destinados en las unidades la historia del México independiente va de la mano de su colegio militar en 196 años formando a los oficiales del ejército mexicano con valores disciplina y honor militar y con los recursos de la vida moderna los valores siguen siendo los mismos nos vamos modernizando nos vamos actualizando seguimos siendo hombres preparados y de ahí la importancia los valores que se van transmitiendo de generación en generación para imagen David Vicenteño oigan piensen en su trabajo esa actividad a la que se dedican y a la que le han invertido tiempo en su especialización ahora piensen en lo que harían si en este momento ya no pudieron ejercer ese oficio o profesión ni nada relacionado con ella tendrían un plan B o qué harían para seguir teniendo una vida laboral exitosa la Cámara de Diputados avaló los ajustes que hizo el Senado a la Ley Federal de Austeridad Republicana y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que indica que grupos jerárquicos de mandos superiores de la administración pública que se separen de su cargo por cualquier motivo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado regulado o respecto a las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público mientras no hayan transcurrido 10 años es decir secretarios de Estado subsecretarios y directores generales tendrán una restricción para emplearse en un rango importante del sector privado por una década medida que si bien no es nueva sobre todo en primer mundo no se aplica por tanto tiempo pues a nivel internacional este tipo de prohibiciones no superan los dos años la medida busca entre otras cosas acabar con la corrupción y los conflictos de intereses sin embargo hay detractores que la califican como excesiva inconstitucional y como una grave afectación a la calidad en el servicio público pues esto podría provocar una desbandada de buenos servidores públicos capacitados y abrir la puerta a improvisados sin especialización o peor aún a que se llenen vacantes para cumplir favores o crear plazas a modo también está el riesgo de que con esta nueva ley solo se inviertan las cosas pues si ahora la preocupación es que haya corrupción cuando salen ¿qué impediría que la transa y el conflicto de intereses venga ahora por parte de funcionarios de la iniciativa privada que lleguen al sector público con planes específicos pues no hay que olvidar que en la costumbre de la ilegalidad es solo de cosa de buscarle modo a la forma ¿qué pasará? ¿habrá un tiempo mínimo en el que para el cargo se pueda aplicar esta ley? ¿quien esté un día en la chamba quedará imposibilitado por una década? ¿será la puerta para acabar con la corrupción? la única forma de saberlo será al tiempo deseando que los 321 legisladores que la aprobaron lo hayan hecho con argumentos sólidos y que los 124 que la rechazaron estén en un error en este México que busque el cambio pero que no se olvida que el que nace barrigón aunque lo fajen de chiquito Paco al fin y al cabo no importa ese tipo de medidas cuando eres daba la tranza pues nada más le vas a buscar modo lo que tiene que haber es un combate frontal a la impunidad y creo que ese es el principal problema a mi me parece muy peligroso lo que está sucediendo con esta legislación porque incluso ya algunos medios nacionales han reportado una desbandada de funcionarios que no quieren estar bajo esta ley porque se van a quedar sin chamba a mi me parece que finalmente lo que se debe buscar en el gobierno es tener a las mejores personas a las que estén mejor preparadas para que puedan desempeñar los puestos públicos pero pues no los dejes sin chamba después porque si no también tú eres el primero que propicia la corrupción porque de algo van a tener que vivir y recordemos lo que pasaba en años anteriores en donde decías a ver no sé si me vaya a dar la chamba para futuro mejor agarro ahorita que haya así es pero bueno cuando eres eres corrupto cuando eres barrigón aunque te fajen de chiquillo ese es un buen dicho gracias Quique y Otto es un artista emergente se manifiesta como un artista en los límites del arte moderno y la escultura contemporánea apenas tiene 19 años y en septiembre del 2017 destinó todas sus ganancias de su obra subastada para ayudar a los damnificados por el terremoto por eso a Otto le rendimos un homenaje por supuesto y es nuestro rifado del día mi nombre es Otto soy un artista emergente con 19 años de edad he vendido 175 piezas esculturas de diferentes tamaños dimensiones todo tratando de hacer geometría acuerdo perfectamente cuando vendí mis primeras esculturas y me llenaba de alegría el capital me ayudó a producir más obra pero al mismo tiempo por saber que alguien había apoyado mis ideas y que esa idea se materializó se hizo en la vida real y la puso en su sala o la puso en su casa por otro lado estoy también trabajando con animaciones para darle la esencia a este personaje que es John que lo que trata de representar son estas diferentes falsas realidades o el síndrome del espectáculo que vivimos en las redes sociales el arte es importante para marcar uno la historia o sea gracias a esto yo existo es una evidencia de que estoy haciendo obra pero por otro lado expresar un mensaje entender el arte te ayuda a ser más tolerante ser más empático te pones en los zapatos de los demás entras en otro contexto hoy en día me muevo con tres galerías pero más que espacios como galerías a mí lo que me gustaría llegar es a parques lugares públicos lugares donde la gente no tenga miedo de entrar pero me gustaría llegar todavía más lejos fuera de Estados Unidos y no hay duda que en este mundo sí existen los superhéroes aquellos que a pesar de las adversidades que la vida los hace enfrentar no se rinden y luchan por salir adelante es el caso de Xavi quien padece un trastorno genético que causa que los huesos se rompan con facilidad él es Javier un joven que día a día da esa milla extra que se esfuerza y es valiente ante los retos que le presenta la vida además de tocar la guitarra le gusta leer salir con sus amigos y ver películas nació con osteogénesis imperfecta un trastorno genético mejor conocido como huesos de cristal el problema aquí radica en que los huesos no alcanzan a absorber el suficiente calcio para que sean resistentes como los de una persona en promedio entonces pues no tiene esa densidad esa suficiente densidad para ser resistentes entonces mis huesos al no poder absorberlo pues se debilitan entonces con cualquier movimiento una caída o un movimiento en falso pues se quebran entonces al quebrarse comienzan a angularse comienzan a arquearse las fracturas están latentes todos los días un golpe y otro hueso más se suma a la lista me he fracturado vaya ya perdí la cuenta muchísimas veces vaya lo que son los húmeros antebrazos fémur tibia costillas vaya lo único que no me he quebrado son dedos cráneo y la espalda hace ocho años con la ayuda de la fundación angelitos de cristal se sometió a un tratamiento experimental conocido como clavos féser dual son unos clavos que van por dentro del hueso este pues estos clavos este bueno también van creciendo junto con el hueso Javi necesita dos clavos más para reforzar y corregir la postura de sus brazos por ello actualmente trabaja para costear los gastos de la operación tras pasar los filtros como cualquier otra persona sin favoritismo por su condición Javi se ha convertido en uno de los mejores empleados del cine en el que elabora dependiendo del área en que esté si estoy en accesos lo que hago bueno es cercerarme de que las salas estén limpias recibir los boletos e indicarle a los clientes su número de salas sus asientos y que funciones este cuando estoy en taquilla bueno pues estos boletos yo los vendo la verdad es que siempre te enseña algo él siempre tiene una buena actitud ve las cosas con con mucho optimismo yo creo que eso es lo que lo caracteriza a Javi que siempre tiene algo positivo que decirte la mayoría de los clientes que viene lo felicita porque siempre tiene muy buena actitud una sonrisa lo recibe pues con una bienvenida muy agradable así es Javier un chico que busca sus sueños y a pesar de las adversidades está dispuesto a ver la vida de una forma diferente la vida es dura la verdad pero pues digo no nosotros tenemos que ser más fuertes ya que si se nos presenta una una situación pues Dios la puso ahí porque somos nosotros lo suficientemente capaces y fuertes para vencer eso para imagen Saeed Neri y seguimos con la información de los espectáculos les cuento la guapa cantante colombiana Shakira dio a conocer que participará en un remix de la canción Tutu al lado de los cantantes Camilo y Pedro Capó el estreno será este martes 15 de octubre a la medianoche por lo que los intérpretes están invitando a preordenar el sencillo para escucharlo antes al parecer la colaboración surgió después de que Shakira publicara en su Instagram un video cantando la canción y diciendo que no podía sacársela de la cabeza como ven pues si Shakira dice me gusta esta canción por supuesto que van a correr a invitarla que tal y ahora también les cuento para todas las fanáticas enamoradas de Pablo Alborán se va a presentar en el festival de Viña del Mar en su edición 2020 y aunque los organizadores del evento aún no dan la fecha específica para la participación del malagueño su equipo reveló que podría ser el día 26 de febrero el pasado 8 de octubre junto a Alborán fueron confirmados los conciertos de Ozuna y Ana Gabriel días antes también se habían asegurado las presencias de Mon Laferte y Ricky Martin no me pierdo a este hombre cantando en Viña del Mar miren nada más que talento y la cantante Lucero lanzó su nuevo sencillo titulado siempre te necesito al lado de Gerardo Ortiz la también actriz se dijo feliz y aseguró que es un tema que le encantará al público de ambos artistas pues es un dueto que se hizo con el corazón a través de sus redes sociales dijo que el tema ya está disponible en las plataformas digitales ahí lo tienen para que lo descarguen fanáticos de Lucero y ahora hablando de otras cosas ya fue presentado el nuevo tráiler de la película Doctor Dolittle en el adelanto se muestra como lucirá Robert Downey Jr. en su nuevo papel tras más de 10 años de interpretar a Tony Stark en la saga de Avengers y ya se lo comentábamos en un país donde hay más armas que ciudadanos un nuevo tiroteo se registró ahora en la ciudad de Filadelfia en el estado de Pensilvania de acuerdo con los policías seis personas de entre 14 y 27 años están siendo atendidas en un hospital tras ser heridos de bala informaron que los lesionados cuatro de ellos fueron reportados en condición estable hasta el momento no hay detenidos por los hechos imagina usted está en su casa y de repente se asoma un policía y le dispara esto sucedió en Texas una mujer de raza negra murió cuando un policía le disparó por la ventana de su dormitorio esto después de que un vecino solicitara una inspección para cerciorarse de que estaba bien y es que la víctima había dejado abierta una de las puertas de su casa y ya era muy tarde según el policía disparó porque detectó una amenaza fue dado de baja administrativamente mientras realizan una investigación y en el ámbito de la política Hunter Biden hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden rompió el silencio ante los ataques del presidente Donald Trump esto para reducir la presión sobre su padre uno de los favoritos para convertirse en el candidato demócrata en 2020 según Hunter Biden renunciará a puestos en empresas extranjeras si Joe Biden es elegido como presidente y el secretario de defensa estadounidense Mark Speer anunció que el presidente Donald Trump ordenó la retirada total de las tropas de Estados Unidos del norte de Siria esto después de conocer que Turquía tiene la intención de expandir su ataque más al sur de lo planeado originalmente y al oeste y es que en esa zona las fuerzas turcas y los kurdos se enfrentan actualmente ¿y en qué va la reconstrucción de Notre Dame? por lo pronto la madera de un vasto bosque sumergido en el agua de Ghana podría usarse para reconstruir la catedral en esta ciudad luz cuya famosa torre de aguja y techo fueron consumidos por las llamas durante un incendio en abril de acuerdo con la compañía de este país la madera de ese bosque es mucho más fuerte que el resto porque ha sido preservada de la descomposición por las condiciones pantanosas del lago y porque ha comenzado a fosilizarse si se requieren los mismos árboles que el original estamos hablando de 1400 troncos y mire ha escuchado que las personas debemos dormir un mínimo de 8 horas para descansar bien pues en Estados Unidos una familia de 12 integrantes duerme solo 4 horas diarias por lo que los científicos los han estudiado descubrieron que todos ellos compartían una mutación en un gen responsable del receptor adrenérgico y que dicha mutación solo afecta a uno de cada 25 mil personas el mismo grupo generó un modelo animal con roedores que tienen una mutación similar descubrieron que los ratones que dormían menos eran más activos y presentaban una mayor movilidad durante las 24 horas del día con razón siempre estamos tan activos por acá y ahora nos vamos al otro lado del mundo en Japón al menos 40 personas murieron a causa del tifón Hajibis considerada la peor tormenta en 60 años de acuerdo con fuentes oficiales los fallecimientos se debieron a deslizamientos de tierra e inundaciones hasta ahora otras 17 personas han sido reportadas como desaparecidas además de que al menos 12 resultaron heridos los servicios de trenes fueron reducidos a la mitad y más de mil vuelos fueron cancelados y los economistas Avigit Banerje y Esther Duflo así como Michael Kremer han sido galardonados con el premio Nobel de economía por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global la academia de Suecia ha destacado que la investigación de los galardonados ha mejorado considerablemente la capacidad de luchar contra la pobreza global los tres premiados pertenecen a la organización que obtuvo en 2008 el premio fundación BBVA fronteras del conocimiento en la categoría de cooperación al desarrollo En la conferencia mañanera de este lunes se presentaron los avances en materia de seguridad pública Alfonso Durazo secretario de seguridad y protección ciudadana reconoció que uno de los retos es afrontar la corrupción en instituciones de justicia En el caso de la corrupción según datos del INEGI vean ustedes el 76.6% de la población estima que su policía de tránsito es corrupta los jueces el 68% los jueces 67.9% policía municipal 65% ministerio público 64% policía estatal 62% policía ministerial 60 funcionarios personal de la entonces Procuraduría General de la República y 55 de la Policía Federal Esto es nos informa de la dimensión del reto que debemos que estamos enfrentando para reordenar a los cuerpos de seguridad tras determinar que la falla en el juego la quimera en el que murieron dos personas y dos más resultaron heridas se debió a la falta de mantenimiento el gobierno de la Ciudad de México revocó el permiso de funcionamiento a la feria de Chapultepec operada por la empresa Desarrollo Humano Chapultepec SADCB Con poca afluencia desorganización y sin credencial de elector se realizó la consulta ciudadana impulsada por el Congreso de Baja California sobre la posibilidad de cambiar el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla de dos a cinco años Todo listo para que mañana martes en la Cámara de Diputados se discuta la reforma para tipificar como delincuencia organizada el uso de facturas falsas y la utilización de empresas fantasma La minuta será discutida en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Justicia y será votado en el Pleno Para finales del 2020 estará operando en la zona oriente de la Ciudad de México la línea de trollebus elevado la cual correrá del Metro Constitución de 1917 al Metro Santa Marta por Hermita y Tapalapa se destinarán cuatro mil millones de pesos para su construcción Y rápidamente información del pronóstico del tiempo ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Este es un disturbio tropical el cual va a evolucionar a ser una depresión tropical claro las lluvias más intensas el día de hoy tanto en Baja California como en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas y partes del occidente norte de Coahuila vemos otras celdas de tormenta hacia partes de Michoacán, Jalisco, Guerrero condiciones que se van a ir pues obviamente nublando en el transcurso de la semana en lo que van ingresando estas ondas tropicales del sureste hacia el centro del territorio nacional mientras que en el Valle de México continuaremos con cielos parcialmente nublados y el potencial de lluvia se mantiene bastante escaso al menos lunes y martes y empieza a aumentar a partir del día miércoles ¿Cómo ven? No ¿Segura? ¿Va a ser frío? No máximas de 26 grados mínimas de 12 ¿Puedo lavar mi camioneta sin bravo? Sí ¿Cómo ven? Sino que mañana paguen los lavados Con certeza Gracias Un saludo a Imagen Noticias con Francisco Sea Lunes a Viernes 5.50 N Participa en Imagen Televisión